Bueno y esta si es buena señores, esta si es buena, miren, el presidente Luis Abinader que ahora tiene todos los lunes una rueda de prensa que le dicen la semanal, dio a conocer algo anoche o ayer tarde en esa rueda de prensa que da verdaderamente escalofrío. Bueno, ustedes saben que hace varios días trasladaban unos presos de la capital a San Pedro de Macorís a participar en un juicio que se les celebraría y dicen que en el camino rectaron los presos y se los quitaron a los seguridad. Oigan esto, pues dice Abinader, presidente de la república, que eso se hizo con la complicidad de policía, porque a la guagua donde iban los presos le tiraron y en la forma que le tiraron debieron haber estado muertos o heridos. Y resulta que no ha sucedido ni una cosa ni la otra. ¿Qué quiere esto decir, amigos televidentes? Esto quiere decir que nosotros estamos vendidos. Esto quiere decir que nosotros estamos vendidos. Porque si definitivamente la autoridad que está para resguardarnos a nosotros es la que se compagina con los delincuentes para tratar de hacer acciones que van en contra de la seguridad del país. Usted se imagina, y yo lo dije en su momento, eso no se había visto en República Dominicana, transportar a unos prisioneros, eso se ve en película, y en algunos sitios donde la delincuencia y la seguridad han colapsado. Pero decirlo el propio presidente de la república, admitirlo, que esos presos que se trasladaban en complicidad con policía fue que participaron en la liberación de esos presos. Bueno, eso les da el calo frío, eso indica que cuando vayan a trasladar a un preso, aquí va a haber comandos que van a estar prestos a liberar esos presos y quitarlos a los custodios. No, los reclinitos son una cosa... De modo, amigos televidentes, que eso es para ponerse a pensar.